Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias Reconoció el director de Siapa Tepic, Oscar Medina, que los drenajes en la ciudad están colapsados Uno de los problemas es que en las colonias las personas conectaron sus bajantes pluviales a la tubería del drenaje De delincuente, tachó el jefe de la unidad jurídica de los CEPEN, Miguel Lora, al diputado Fugio Pues dijo al legislado para torcer la ley y tomar ilegalmente los edificios de educación con su protesta Por enviar golpeadores a recuperar la Secretaría de Educación y los CEPEN Se cayó la negociación entre el gobierno del estado y los manifestantes El diputado Fugio acusó al gobierno del estado de intentar intimidarlos Se incrementaron las llamadas a la línea de servicio de intervención en crisis Cada vez más personas están pidiendo ayuda antes de tomar la decisión de acabar con sus vidas Reconoció el jefe de salud mental, Jorge Luis Cabrales Por el valemadrismo y la falta de educación vial de algunos conductores Se dificulta la circulación de ambulancias por las calles de la capital Lamentó el delegado estatal de la Cruz Roja, Mariano García Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook Radio Rama Nayarit Grupo Radio Rama informó cada hora a través de Radio Rama Network Las últimas noticias Radio Rama en punto La radio también se escucha en internet a través de www.radiorama-nayarit.mx Cristian Langarica en punto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video